Mañana, cuando yo te vea, me pide, me deje cuidarme Los momentos de amargura, que pasé por ti, mujer Yo completo, soy un hombre, yo te quiero mamar y te disculparme Los momentos de amargura, que pasé por ti, mujer Yo completo, soy un hombre, yo te quiero mamar y te disculparme Los momentos de amargura, que pasé por ti, mujer ¡Vamos allá! Los momentos de amargura, que pasé por ti, mujer Cuando te vea, cuando, cuando, mamá, yo te vea Cuando te vea, a la noche, hermano, por la otra será Cuando te vea, por la vergüenza, la muerte que venga en tu vida Cuando te vea, teniendo la ropa y a la azotea Cuando te vea, mi Luisito mañana me dará La Marocca vendrá Cuando te vea, cuando, mamá, yo te disculparme ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Oye, y una felicidad especial para Dios que estuvo elegante a su plan esta noche ¡Es una gloria, una gloria para Iván! ¡Una gloria! Te vea, te vea, te vea, te vea, te vea, te vea, te diré, te cociña buena ¡Cuando te vea! Dime si te gustó mamita, cuando te vea Cuando te vea, mañana por la mañana Cuando te vea, teniendo la ropa de lucha y en la sopeja ¡Cuando te vea! ¡Cuando te vea la cara llena de vergüenza! ¡No vayamos a la salsa! ¡La salida de llanto! ¡Vaña cabrera! ¡Fala! ¡Vaña cabrera! ¡Vaña cabrera! ¡Vaña cabrera! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.